Música Bueno, la Universidad de Jalapa firmó un convenio con la Canasintra Delegación Jalapa que dirige nuestro amigo Antonio Pino. Este convenio tiene la intención de la colaboración académica entre una cámara tan importante como es la Canasintra y una institución de educación superior como es la Universidad de Jalapa. Les ofrecimos lo que es el servicio social, prácticas académicas, un paquete de beca pero sobre todo la vinculación entre el sector empresarial, industrial y la academia que es la Universidad de Jalapa. Bueno, mira, es muy importante porque es el primer convenio que firma la Canasintra Jalapa con la Universidad de Jalapa y con cualquier otra entidad educativa. va a ser muy productiva ya que nos están ofreciendo muchas becas para todos nuestros asociados y para los hijos de nuestros asociados y creo que es la única, hasta el día de hoy es la única universidad que tiene nuestro reconocimiento para poder trabajar con ella. Bueno, porque es una universidad reconocida, tiene ya muchos años en el mercado formando buenos emprendedores, buenos estudiantes y buenos profesionistas y buenos empresarios que se están dando con ustedes. Bueno, felicitarlos por esta labor que vienen realizando de coordinación con la iniciativa privada es algo bien importante trabajar en esta triple hélice con el gobierno en todos sus niveles con la relación con este convenio que han firmado hoy con la Canasintra. Esa relación del sector académico con el sector empresarial es fundamental para que las economías se vayan desarrollando y vayan de una manera complementaria con estos tres grandes sectores de nuestra sociedad. Muchas felicidades.